El tema de los préstamos que se están ya procesando para el pago, el cual se va a realizar, la acreditación de los mismos se va a realizar el día 7 de junio, que también es otra de las medidas que se habían anunciado y corresponde al otorgamiento del préstamo hasta un sueldo para todos los agentes de la Administración Pública Provincial. Gracias. 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 Gracias.